Pocos jugadores en la historia del fútbol han sido capaces de mostrar y desplegar esa magia que genera emociones y cautiva a los fans. Esa magia que en los recientes años hemos disfrutado en jugadores como Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y precisamente Cristiano es quien tuvo además el privilegio de compartir vestuario con otro jugador mágico, como lo era Mario Harder, quien fue uno de los mejores delanteros del planeta a principios de siglo. Era un cazador furtivo, con un físico poderoso y una habilidad letal para marcar de cabeza. Cristiano siempre admiró su eficacia y su poderío en el juego aéreo, pero la historia de este jugador va más allá de su talento y destreza, ya que la depresión, el alcohol y las drogas hicieron que su carrera y su recuerdo quedaran a la sombra. Así que sean bienvenidos a la historia de Mario Jardel. Jardel creció al lado de su padre, quien tuvo un serio problema con el alcohol, donde además la violencia era cosa de todos los días. Todo esto dio origen para que Jardel saliera de su casa y deambule por las calles, pero afortunadamente su enfoque estaba en el fútbol. A los 14 años ya le pagaban por jugar fútbol en las calles. Posteriormente se unió a su primera academia en Fortaleza y muy poco después se trasladó a Vasco da Gama. Una vez allí encabezaría la tabla de goleadores y por eso pronto lo pusieron en el primer equipo, donde en su primera intervención terminó anotando el gol ganador para el club. A partir de ahí siguió impresionando más. Al año siguiente era campeón del mundo sub-21, a pesar de apenas conseguir tiempo en la competición. Así que para su tercera temporada dio el salto al equipo principal, en donde marcó los dos goles de la final decisiva para convertir a Vasco en campeones regionales, consolidándose de inmediato como el favorito de los fanáticos. Estas actuaciones llamarían la atención de Gremio, que estaba reforzando su plantel desde que lograron clasificar a la Copa Libertadores. Entonces se arregló un préstamo y Gardel subió su juego a un nivel completamente nuevo con cuatro goles en seis partidos de la fase de grupo de la Libertadores, pero en las eliminatorias estuvo macizo con dos goles en el primer partido. Se enfrentó en cuartos de final al Palmeiras, que tuvo una plantilla impresionante con rivales de la talla de Rivaldo, Roberto Carlos y Cafú, pero la suerte le sonrió al anotar el gol en prórroga que le permitió avanzar a semi. En semifinales, Gardel anotó otro y una vez que llegó la final, claro, Gardel fue el primero en anotar cuando Gremio ganó 4-2 y se convirtió en campeón sudamericano por segunda vez en su historia, con un Gardel como máximo goleador del torneo con 12 tantos, metiendo el doble de goles que cualquier otro jugador. En este punto, el amor por Gardel era tan intenso que se inició una campaña para tratar de recaudar dinero para transferirlo definitivamente a Vasco, pero al final fracasó y entre grupos inversores, el Oporto saldría de la nada y se lo robaría a sus rivales. En su primer entrenamiento llegaría muy cansado y perdía repetidamente la posesión del balón, tanto que su compañero Durulovic llegó a comentar, pagaron 6 millones por él y ni siquiera puede controlar el balón. A pesar de esto, para el tercer juego ya tenía 4 goles y había metido un doblete en San Siro, a pesar de jugar solo 28 minutos y a partir de ese día, Durulovic decidió no volver a cuestionar sus métodos y así comenzó la dupla más paternal del fútbol portugués. El resto de la temporada marcaría 35 goles, tres de ellos en contra del Benfica, siendo el máximo goleador de la liga cuando el Oporto la ganó. La siguiente temporada, como era de esperar, siguió adelante y todo inició de la mejor manera. El Oporto se enfrentó al Juventud de Débora de tercera división por las primeras rondas de la Copa Portuguesa. Harder y Durulovic se quedaron en la banca, pero luego, con 45 minutos para el final, el Oporto solo ganaba 1 a 0 gracias a un penalti. Entonces, el entrenador temeroso de lo que pudiera pasar les dijo a ambos que calentaran y entraran. Así, a los dos minutos del segundo tiempo, Harder marcó su primer gol. 42 minutos después, Durulovic había asistido a Harder cinco veces y el mismo anotó un gol. El marcador fue 9 a 1. Harder había anotado 7, un penalti, un taconazo atrás, uno donde regateó al portero, una rabona y, por supuesto, tres encabezados. Para rematar la temporada, marcó en la final de la Copa Portuguesa para conseguir el doblete doméstico del Oporto. Fue el máximo goleador de ambas competiciones. Incluso promedió un gol cada 21 minutos en la Copa. Pero aún así, para sorpresa de muchos, durante el verano, Harder no fue convocado para la Copa del Mundo con Brasil, perdiendo su puesto ante Mundo. Incluso cuando Romario se lesionó, Zagalu optó por llamar a otro centrocampista en lugar de traerlo. Este fue el tipo de sorpresa que destruiría su carrera en un punto. En su tercera temporada, ganó la Liga una vez de nuevo y, finalmente, logró llevarse a casa la bota de oro europea con 36 goles en Liga. Por el final del año, estuvo en 29 goles, 23 juegos y obtuvo su primera nominación al Balón de Oro, finalizando como el segundo mejor jugador brasileño solo por detrás de Rivaldo. Al final de la temporada, Harder había enfrentado en Champions a grandes equipos como Barcelona y Bayern, y terminaría siendo el mejor goleador de la Champions League con 10 goles, cifra que solo se había alcanzado una vez en los 10 años antes que él. En la Liga, a pesar de sus 32 goles, 16 más que cualquier otro jugador, Porto de alguna manera terminó segundo por primera vez desde que Harder llegó a Portugal. Después de esto, el Inter de Milán lo contactó. Y es que acababan de perder a su jugador estrella, Ronaldo o Fenómeno, por una lesión increíblemente dura que los sacaría por dos años. Tenía mucho sentido conseguir a Harder, pero al final, en su lugar, optaron por Hakan Zucur, dejando al Galatasaray sin un delantero de punta. Y así, Harder aprovechó esa oportunidad. Y este movimiento sería el que comenzó su caída. Al llegar al Galatasaray, el primer ministro Mesulkin Mas hizo un comunicado declarando que había llegado uno de los cuatro mejores jugadores del mundo. Aunque eso fue ciertamente una exageración. En su primer partido con el club en el playoff de la Champions League, Harder anotó los dos goles en su victoria 2-1. Finalmente, anotó otro para asegurar su lugar en el torneo. En un momento aún más increíble, justo en su tercer partido, Harder anotó 5 goles. No necesitó tiempo para adaptarse. Harder siempre disfrutó jugar ante el Real Madrid y siempre lo hizo bien. Esta vez anotó dos veces para llevarse la Supercopa de Europa a Turquía. A lo largo de esa temporada, Harder promediaba un gol todos los partidos de la liga. Y para el cambio de año, fue nominado al Balón de Oro de nuevo y en Champions fue clave, sellando el pase al Galatasaray a los octavos de final, anotando en ambos juegos contra el AC Milan y luego el gol de la victoria cuando sorprendieron al Real Madrid. Con Hagi y Harder combinándose sin esfuerzo, Galatasaray había encontrado una receta para el éxito. Harder incluso había vuelto a ser el máximo goleador de la Champions League, pero con el tiempo comenzó a sentirse decepcionado con el club. Dejó de pagarle y habían luchado internacionalmente tanto como sus otros clubs. El Inter volvió a coquetear con la idea de ficharlo, ya que Hakan Zucur había sido un gran fracaso, pero al igual que antes, no resultó nada. Lo mismo con el Benfica, ya que uno de los candidatos a su presidencia usó a Harder como una forma de promover su campaña. En una jugada casi de enfado, tras ofertas de Oporto, Marsella y Mónaco, terminó uniéndose a los rivales de la ciudad del Benfica, el Sporting. Marcó en todos sus primeros 7 partidos con el Sporting, totalizando 20 goles en 13 partidos. A lo largo de esta temporada, Harder logró que el Sporting ganara el doblete por primera vez en 20 años, sumando un increíble total de 55 goles en solo 41 partidos. Solo en la liga logró 42. Solo dos jugadores habían logrado más que Harder, y ambos lo hicieron en una era del fútbol completamente diferente. Todo era alucinante, pero luego todo se derrumbó tan rápido que nadie podría haber ido a recoger los pedazos. En ese verano, Harder no fue convocado por la selección de Brasil para la Copa del Mundo 2002, algo que lo puso mal anímicamente, pero luego empeoró aún más. Ya que Brasil fue campeón sin él, fracasó un posible acuerdo con el Barcelona, y luego su esposa se divorció de él. Todo casi el mismo mes, Harder admitía abiertamente estar experimentando alguno de los peores momentos de su vida. Y esto fue antes de que nadie se diera cuenta que tenía un problema con las drogas desde sus primeros años en Europa. Antes de que terminara agosto, Harder sufriría una sobredosis, y terminaría siendo puesto bajo atención médica constante. El Sporting le permitió permanecer en Brasil, solo solicitando informes mensuales. Después de algunas idas y venidas, Harder estaba de vuelta. Sería en este punto cuando Harder se convertiría en mentor de un joven Cristiano Ronaldo, enseñándole a marcar de cabeza. Y curiosamente, Cristiano hasta saldría con la hermana de Harder. Pero al final se estaba convirtiendo en una gran decepción. Y empeoró cuando llegó borracho al hotel y cayó en la piscina, lastimándose su rodilla. Después de esto, el Sporting se dio por vencido con él. Su estado físico se había ido completamente. Después de su paso por Portugal, comenzó a vestir distintas camisetas, pero en ningún club se adaptó. Incluso fichó por Newers, donde recibió una gran abucheada en la derrota con Vélez de la temporada 2004-2005.